todos ustedes saben que a mí me encantan los hamburgues ya la temporada del tour de los hamburgues buscando el mejor hamburgues de puerto rico comenzó pero estamos en semana santa y yo dije bueno a la gente también nos gusta hacer un sacrificio y dejar la carne a un lado y comer algo que no sea carne en semana santa pues yo dije bueno pues voy para con una grill a comer sushi a comer pizza y a comer un filetito de dorado que eso va a ser una cosa espectacular quiero que me acompañen para que vean la jartera santa que me voy a dar en semana santa ya él es parte ya de mis vídeos hemos ido a la barbería juntos hemos competido haciendo hamburgues el chef jose soto nuevamente aquí en la cocina de conagril ya yo le dije que estamos en semana santa papi que vamos a comer el caballo yo yo le dije a la gente que yo iba a comer doradito este un sushi citó pero yo quiero que tú me sorprenda o sea que que tienes debajo de la manga vamos a hacer unos cuatro sushis de nosotros que son este signature de conagril ok el mercado del día la marca y está bebida sin alcohol si hay buena pesca compran aquí el pescado si no donde se piden por allá por el norco el norco entonces peca el pescado lo pescan en hawaii y al otro día ya está sirviéndose en la mesa aquí no es un pescado que está congelado no 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 lo meten fresco no lo congelan que viene a llamar acá y así lo hacen pero eso cuando el pescado pues no está disponible en puerto rico correcto cuando está en puerto rico compramos aquí local vamos a ver de qué se trata todo esto ah Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Y ya que estamos haciendo el sacrificio de no comer carne en Semana Santa, no podemos beber alcohol, ¿entiendes? Porque aunque Jesús bebia vino, nosotros no nos queremos ir sin nada de eso. Este es el mixiólogo oficial de Conagril. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Acuérdate que no puede llevar alcohol. Claro, claro que no. Este es un cóctel que regularmente lo preparamos con alcohol, pero en este momento lo vamos a hacer sin alcohol para que lo podamos disfrutar ese día. ¿Lleva limón? Lleva limón. ¿Lleva stroberi, hojas de albahaca? ¿Hojas de albahaca? Ok, lleva un poquito de sebeno y lo endulzamos un poco con sin porcido. Sabarabari, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Se fijan a Semana Santa. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que no podemos comer? Es que la gente no puede comer carne y como que se bloquean, ¿entiendes? Mira para allá, mira para allá. Esto es una cosa sushi, lapicita esta. Mira esto, mira esto, mira, 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 mira. Déjame ver cómo lo levanto de aquí. Mira eso, mira eso, para que enfoque, para que enfoque. No, 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 no. Esto es una cosa espectacular aquí en Conagril. Pero yo voy a llamar a Soto para que él me explique porque es que esto, papi, ven acá, siéntate aquí, siéntate aquí, siéntate aquí. Estoy. Hermano, cuéntame, cuéntame una cosa, voy a pedirle al director, el director toque la carita de foto de Soto en el monitor para que se me le enfoque la cara al nene. Ahí es que estamos. Hermano, explícame una cosa, o sea, ¿esto qué es? Pues mira, este es el fresh fish, este es el pescado del día. El pescado del día, esto es lo que es el dorado. Este es ahí, hoy tenemos dorado. Con arroz y eso está como envuelto ahí, como si fuera. Es un bambulí. ¿En un qué? Es un bambulí. Es un bambulí, pero ese no es el que se usa para fumar. Y esto es como, ahí tiene como... Esto son los vegetales del día. Ok. Este, yo tengo una variedad de vegetales del día que los creo, igual que la salsa del día, también, y creamos este plato. Ok, entonces aquí tenemos qué? Ese es el peper estuna. Peper estuna, eso tiene que... Eso es una tuna sellada con pimienta, se sellan en el grill, y por dentro tiene langosta. Langosta, aguacate. ¿Y aquí? Este es el temptation. Temptation. Sí, y el temptation tiene camarón tempura, tiene cream cheese, tiene cram mix, y cram mix en la parte de arriba con la salsa de nozón. Ese me gusta, se suena brutal. Entonces esto es una pizza margarita, pero bien finita, estoy viendo, ¿verdad? Sí, porque es una flatbread. Una flatbread, bello. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Porque este es un sushi como albino. Ese se llama el llamada, pero el llamada tiene... El llamada, dame una llamada. Tiene el cibas tempura también, es un cibas marinado que tenemos, y ese es uno de los signos de ordenador también. Esa hojita que tú ves, que es de otro color, es soy paper. Es esta hojita, ¿eso? No, donde está enrollado. Ah, donde está enrollado. Amarillo, sí. ¿Eso es una hojita que es de qué? Le dicen soy paper, tiene diferentes colores. Y entonces, esta cosa tan hermosa que parece como una torre. Ese es el tuna tower. Pues mira, el primero que yo le voy a meter, hermano, es el tuna tower, porque parece que se va a caer. Ahora, ven acá, hermano, ¿para qué tú me traes estos palitos a mí? Déjame explicarte una cosa, Navaja. Déjame explicarte. O sea, yo conocí a Mohamed Larraja hace mucho tiempo en Arabia. Ajá. Y él me presentó a Yamate el Toto. Ok. Y Yamate el Toto es un japonés, y él me dijo que los japoneses no usan palitos para comer. Así que, si tú sabes de esto, tú me traes a mí, porque los japoneses no les... Ah, así él va. Mira para allá. Así es que se hace esto, gente, mira. Mira cómo crece, qué cosa chula. Entonces, con esa agua sirviendo, es que nosotros, ¿verdad? Los que sabemos, mira que yo... ¿No te creas que fue que él me explicó esto? Yo me enteré porque él me lo explicó. No, no. ¿Qué sanitiza las manos? Eso yo lo sabía, ¿ok? Entonces, aquí venimos, mira. Agua caliente, ahí, mira. ¡Pap! Porque nosotros comemos con las manos. ¿Viste? Así es. Así es la cosa, mira. ¡Pap! Y ahí uno queda, ¿verdad? Así es que se come, ¿ok? Así que vamos al mambo. Déjame ver cómo yo voy a meterle a este, porque este con las manos es duro. No, ese después se puede usar los... Este voy a usar los cubiertos. Gente, pues llegó el momento de probar todo esto aquí en Conagrin. ¿Y cómo uno hace? Este lo... Sí, este puede comer todo. Esto es como si fuera un sushi. Lo que pasa es que tiene todos los elementos del sushi en la torre. Tiene arroz, tiene cramix, tiene aguacate, tuna y tiene caviar. Pues papi, vamos a meter... Vamos a ver, lo siento por el mojigango este, pero hay que meterle. Papi, esto es brutal, ¿y esto lleva la salsita esa que se le mete al sushi o no? Ese tiene una tartara picantita y un wasabi acá. Y para eso, pues si acaso te pican mucho, tienes aquí una bebida. Ok. Venga, y esto sí lleva la salsita esa, ¿verdad? Este tiene una Lope, una salsa Lope. Ya probamos ese, vamos a meterle la salsa Lope. Venga, vamos a ver. Sí, con la langosta, sí, con la langosta. Dios, hermano, la langosta. Eso es langosta completa. Eso es carne de langosta ahí. Todo. La tuna, la langosta. Vamos para este, vamos para este. Tentation. Tentation. Bueno, no. Óbvio. Esto está... Esto está en la madre, en la madre, en la madre. Este es de los preferidos. Este es uno de mis rollos preferidos. Favoritos, Anel. ¿Este es tu rollo preferido? Preferido. Ah, yo tomo un rollo pa' ti, si tú quieres. No, pero Anel. Ok, aquí tenemos... Este es el Llamada Roll. El Llamada Roll. Se tiene, este, Siva. Es un pescado. Dulcecito. Eh. Coño. Qué rico porque está... Está como dulce. O sea, está... Es dulce. Los sabores... Están espectaculares porque... A mí me gusta... Hay gente que no le gusta lo dulce y salado. Aquí, obviamente, hay unas cosas saladas. O sea, no es una mezcla de dulce y salado como tal, pero tiene como un dulcecito. ¿Y estas cositas que tiene por encima? Eso está en pura plate. Eso cogemos el wonton como tal. Que es lo que hacemos los errors. Lo picamos, lo freímos y eso lo tenemos por encima. Con una salsa que se llama Swiss Chili Sauce. Tú sabes que yo me voy a comer todo esto, ¿verdad? Yo espero. Pero... Déjame meterle aquí. Déjame meterle aquí porque quiero probar este pescajito. ¿Ok? Dame. Limpiarme un poquito con la... A ver, este pescajito va a pintar... A ver. Esa salsita que tiene es mediterránea. Esa es una de las que yo hago aquí. Tengo salsa de mango. Mira, por la mediterránea. Gente, ¿usted sabe por qué a mí me gusta tanto el Conagri? Porque es que aquí uno puede comer lo que sea. O sea, aquí hay sushi. Aquí hay pizza. Aquí, usted, si no ha visto el video de los hamburgues que yo hice con este que está aquí. Tienen que verlo. Y el arrocito, espérate. Arroz yasmín. Este es arroz yasmín. Sí, no se crea que esto es un arroz de ese... No. No, no, papi. Y estos son los papis. Está bueno. ¡Cacho! Estos son los vegetales del día. Hoy tenemos zucchini, garlic zucchini. Garlic zucchini. Sí, es una mezcla de sauce zucchini, de tomate, de cebolla, de queso parmesano, de vaca, y de ajo, de otros pisadores. Se siente brutal, ¿no? Se siente el ajo. No, no, papi. Esto está demasiado, demasiado... No, no, papi. Esto está demasiado, demasiado... Ahora hay cosas nuevas que van creando. Sí, verdad, porque ustedes por temporada van cambiando. Ya pronto vienen unos sushi nuevos. Vamos a probar ahora. ¿Viene sushi nuevo? Sí. Eso se hicieron aquí en Puerto Rico. Son con amarillo. ¡Ja! Gente, si usted sabe... ¡Ah, espérate! El trago, brother. Este es el... Strawberry basil lemon. Es sin alcohol. Quedó brutal, porque tiene la strawberry molida. Cosa fresca, sí. Cosa fresca. Eso está en la madre. Una margarita, un flambe de margarita, que yo... ¡Ah! ¿Se viste algo que va a... Que no lo tienen por ahí, las demás margaritas flambe de flambe? ¡Mmm! Y va a ser un balsámico de higo. Ese balsámico que hacemos ahí lo hacemos con higo. Balsámico. ¿Qué más? ¿Pago? Queso mozzarella búfalo, albaca. Se ve sencilla, pero tiene unos sabores. ¡Mmm! Gente, no se deje llevar porque es una margarita nada más. Que lo que tiene es queso. Los sabores que tiene. Ese balsámico de higo en mi vida. Mira que yo he comido. No había probado. Y usamos higo... ¡Presca! ¡Hermano! Dame los teléfonos de aquí. Dame los horarios. Mira, pues ahora vamos a comenzar con el horario regular. Si Dios quiere, este miércoles. Vamos a estar abriendo a las 11 de la mañana, todos los días. Porque en el huracán también. Sí, teníamos un horario especial. Pero ya, gracias a Dios, pues vamos a abrir ya este próximo miércoles. Abrimos a las 11 del mediodía. Vamos a cerrar a las 10 de la noche. Con la excepción de los viernes y los sábados, que vamos a estar cerrando a las 11. Happy Hour. Continuamos con los Happy Hour. Oye, que la gente piensa que esto aquí es caro. Háblame de los precios. Mira, pues tenemos el Happy Hour, el famoso Happy Hour de nosotros. Que es el lunes, todo el día. Martes, miércoles y jueves, de 3 de la tarde hasta el cierre. En el área del patio, en el área de barra, en el área del tope, en el sushi bar. Y los precios comienzan en sushi desde los $4.50. ¿$4.50? Y el más caro que vas a encontrar, lo vas a encontrar en $10 dólares. Un plato. O sea, $4.50 los sushis, hasta $10 pesos el más caro. Hágame el favor, usted está en este ambiente, usted es espectacular. No, no, no. Oye, hermano, tengo que decir. En el área metropolitana es muy difícil que yo encuentre un sitio que me guste tanto. Porque es que tú llegas a Conadril a comer y es como que lo más difícil es decidir qué vas a pedir. Porque es que el mes, ¿eh? Tú quieres... De todo, de todo. Y un tema de cosas ahí más, pues yo no me voy a seguir comiendo. Este, nada. Tenemos este horario que empezamos el miércoles. Vamos a estar abiertos viernes, sábado y domingo de esta próxima de la Semana Santa. Con Dayo. Ok. Sí, vamos a estar abiertos. Vale Sparking. Vale Sparking es gratis. Ah, Vale Sparking. Te ponchan el ticket, papi. Y es gratis. Te das el guía de Vale Sparking y no tienes que pagarlo porque te lo ponchan aquí. Y eso no es por hora, ¿verdad? Si yo estoy cuatro horas comiendo... No, es por hora. Es más, tú puedes ir, comprar en Vale Sparking, comprar. Entraste aquí, comiste en Conadril y te ponchamos el ticket gratis. Así es. Papi, eso es lo que hay. Conadril, ¿número para reservación? Mira, el 787-303-4275. Ese es el número de reservaciones aquí. O nos puedes escribir en sanjuan arroba conadril punto com. Bueno, papito. Gente, yo los voy dejando porque quiero seguir comiendo y me cansé de hablar. Ahora es a comer. Salva a lavariri. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.